¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la arena mágica y voy a jugar con mi padre. ¿Y está recomendado para más de cuatro años? Sí, ya tengo cinco. Claro, por lo tanto sí que puede jugar. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Hay que poner en un recipiente con agua, luego verter la arena y crear esculturas bajo el agua. ¿Verdad? Sí, lo ponemos debajo del agua que aquí está. Recipiente con agua, vertemos la arena y se hacen esculturas. Y dice que cuando sacamos la arena del agua está mágicamente seca. ¿Qué es con esto lo sacamos? Lo sacamos con esto, con una cucharita que tenemos aquí. Y esto es para remover y esto es donde está la arena mágica. Bueno, pues ¿qué te parece si pedimos ayuda a la mami que nos traiga el recipiente? Sí. Pues adelante. ¡Mamá, el recipiente! ¡Oy! ¿Y mientras nosotros lo vamos a abrir? Sí. Venga chicos, vamos a abrirlo. ¡Oh no! No lo saco. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. ¡Oh! La arena mágica. ¿Estás escuchando? A ver. ¿Está aquí la arena? Escúchala. Está aquí la arena, eh. Está aquí la arena. ¡Oh! Yo me alejo de la naranja. Aquí lo tenemos. Arancha, mira qué tarro con agua. ¿Lo dejo por aquí? Esto es un tenedor, esto se parece a un tenedor, esto es un tenedor y también un recogedor. ¿Eh? Un tenedor y un recogedor. Bueno, mirad chicos, el tenedor y el recogedor, ¿cómo es? Y aquí vienen los tarritos de arena, que es uno verde y el otro que tiene arancha, naranja. Y esto, que es la boquilla para echar la arena en el agua. Es muy sencillo chicos, ¿verdad Arancha? Sí. Bueno. Mira, aquí está la seguridad. Ah, tiene un tapón de seguridad, muy bien Arancha. ¿Y el tuyo también te lo abro? Sí, por favor, ábrelo. Es muy fácil, nada más que tienes que girar así. Bueno chicos, y esta es la boquilla. Yo la pongo. Ahí, enroscadita, arancha, así, mira. Ya se como. Muy bien. Bueno papá, ¿empezamos? ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, y ahora vamos a echar arena desde arriba. Se supone, Arancha, que la arena cuando entre en el agua va a hacer una especie de montañita. Y no se va a mojar. Vamos a ver si es cierto. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Mira! La montaña muy bien. Ahora vamos a hacer otra aquí. La montaña de las torpes. Vamos a hacer otra aquí. La montaña del brujo. Ah, me cayó. Mira Arancha, entra en el agua, pero no se moja. ¿La puedo tocar? A ver, tócala. ¿Me pongo? ¡Oh! ¿Está seca? Sí. Seca. Bueno, vamos a hacer otra montañita. Vale. Y luego pruebas tú la arena en la naranja. A ver. Mirad, chicos. Es mágica la arena. No se moja, ¿eh? No se moja. Vamos a hacer otra torre. Vale. Venga. Venga. A ver, que no se destruya. Mirad, chicos. No se destruye. Mira. ¿Y está seca? Sequísima. Mirad. Es una pasada. Seguro que es para que... Es una protección, seguro. Es una protección. ¿Es una protección? Seguro. ¿Te gusta la arena mágica? Sí. ¡Qué chuli! Ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? La vamos a recoger, a ver si en verdad está seca. Yo voy a recogerla en ese. Toma. Voy a ver... Tu cara. Está seca, chicos. Es increíble. A ver. Es increíble, chicos. Se mantiene seca, incluso debajo del agua. Bueno, Arancha, ¿probamos con la naranja? Vale, espera. Es que has echado tanto. Bueno, Arancha, y ahora tenemos que probar con la arena en la naranja. Sí, que es la mía. ¿Y qué nos falta? ¡Mamá, por favor, agua! Voy. ¡Mamí, agua! Voy, voy, voy. ¡Un gel, un gel! ¡Que ya la tengo, que ya la tengo! Tranquila. Ya, ya, ya. Aquí la tenemos. ¡Madre mía! Bueno, Arancha, ahora es tu turno. Te quito esto que está un poquito duro. Voy a hacer torres y luego voy a tocarlo. Vamos a ver si es mágica. ¡Madre mía! ¡Qué chuli! La torre sí es que se me caiga, mira. ¡Qué chuli! ¡Ahí! ¡Muy bien! Ahora otro, otro lado, Arancha. ¡Perfecto! ¡Guau, eh! ¡Mirad qué chuli, chicos! ¡Ya se terminó la arena, chicos! ¡Ahora lo más fácil! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a ver! ¿Está seco? Sí, tócalo. ¡Es verdad! ¡Mirad, se puede hundir, chicos! ¿Y ahora qué toca, Arancha? Pues, este. Está seco. ¿Le ponemos el embudo? Sí. ¿Te ayudo? No, gracias. Así. ¡Muy bien! Pues, nada. Yo lo hago, yo lo hago. A ver... Muy bien, Arancha. Sin caer nada. Y sale seca totalmente la arena, ¿eh, Arancha? Sí, tócalo. Seca, seca, ¿eh? Es mágica. Hasta se puede meter con agua. Y se pone y seca. Hasta con el... ¡Qué chuli este juguete! Bueno, ahora yo lo voy a meter todo en el recipiente y ahora seguimos. Bueno, chicos, ya hemos recogido todo. ¿Os ha gustado la arena mágica? A mí me ha encantado, ¿verdad? Está muy chuli, ¿verdad? Bueno, chicos, ya antes de despedirnos, mi madre va a mandar unos cuantos saluditos. Que hay una vista muy larga. Sí. ¿Ya que sí? Muy larga. Le vamos a mandar un besito gigante a Winifer. Un beso a Sofía Escobar. Otro besito también a Catalina Labra, a María José Montoy. Gracias por seguirme. También un besito a Celina Páez, a Soña Marilú Gallardo Alvarado. También otro besito a Ximena Mayoral Armenta. Otro besito a Pilar Asbazfi. Otro besito gigante a Aina Abajo Manceras. Y a Julia Paredes Melo. Y un besito a Jéssica Huitrago. Otro besito también a Jesús Ortega. Un besito a los juguetes de Aurora. También un besito a Alba Benito. Un besito para Bianca. Y también un besito a Ramiro Gamer Pro. A Adriana Ruz López. Gracias por seguirme. Otro besito a Rina. A Solcito MR. A Anadel Ximene. Otro besito a Basti Rocío Rodríguez. También otro besito muy especial a Katherine Martínez. A Adabo Jorge. Otro besito a Diana Berenice Hernández Sánchez. Un besito a Karol Burneo. Un besito gigante a Uma y a Victoria Oliveira. Gracias por seguirnos siempre, chicas. Otro besito a Candela Gichino que nos sigue desde Argentina. Un besito a Lorena Velasco. Un besito gigante también a Elena Krakchuk. Y también un besito muy especial a Saray Dara Cabas. Bueno, chicos, esos son nuestros saluditos. Y deciros que tenéis que tener muchísima paciencia, por favor. Que tenemos una lista muy larga de saluditos. Y que ya llegará vuestro. Que leemos siempre vuestros comentarios. Y apuntamos siempre a vuestros saludos. No, chicos, muchas gracias por seguirnos. A todos. Bueno, chicos, si se os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queréis. O suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Hasta el próximo vídeo, chicos! Un besito. ¡Os quiero! ¡No nos faltéis! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.